saludo ya terminé mi pistola ballesta ahí está la campana de arco original para pesca solamente me faltan ese agujero ponerle un este atorador de sedal va a pasar por debajo de los sedales del sedal ese es de plástico y va a atorar aquí el sedal para para que no se siga desenredando es lo único que le falta aquí está el clip de un celular ahí está la la muertita la cabeza de la muerte el dardo está amarrado con el sedal ahí está tiene aproximadamente un metro por ahí debajo del aro ese pasa el sedal y viene a dar aquí más me falta ese plastiquito para que se atore el sedal y no se está desenredando pero el plástico va a pasar va a quedar por debajo de de todo el sedal pero ahí está ya está lista para disparar pero no lo voy a hacer porque está dentro de la casa ahí está muy bonita muy bonita y no se dispara y la puede mover y no se dispara y muchos me dicen que puede estar peligroso pero no no se dispara hasta que no levante la esa le empuje y le suelta la cabeza y vámonos bueno ahí les dejo la pistola vaya está bueno me despido